Pasas por una persona que pide, le das una moneda Se la darías de todos modos si nadie te viera Y si lo hicieras, sería por altruismo Por comprar un momento de bienestar contigo mismo ¿Estás de acuerdo en lo que acabo de contarte? ¿O solo estás buscando argumentos para excusarte de este dar por recibir? ¿O de no dar si recibes? ¿A quién preferirías si fueras tú el que pide? Entonces estás sin esperar la recompensa Y el altruismo no es un mecanismo de defensa ¿Crees que pensar si él fuera yo es sentir empatía? Hacia él o hacia ti mismo por si estás así algún día Eso es la caridad, una despensa en esas situaciones Comprarle papeletas al karma como cupones Por eso pa' mí es lo mismo la bolsa y las religiones Porque solo asciendes cuando inviertes en buenas acciones ¿Te acuerdas de esas colecciones por fastículos? Comprar algo que te obliga a comprar más Ese es el círculo Y el sacerdote que argumenta mentando versículos Y el abogado de la defensa citando artículos Nos pesa mucho más el currículo que el talento Nos pesa mucho más ser el maestro que el discípulo ¿A quién le va a salir a cuenta ser un libro abierto? Cuando vende menos un buen argumento que un buen título Las verdades aliñadas nunca te calman la sed Cuando la mente es aliñada nunca deja de crecer No le hagas caso a los que se autoproclaman su madurez Así llaman a cuando el mundo les deja de sorprender No te fíes ni de ti mismo Porque hasta tus recuerdos se adulteran cada vez que los evocas Al fin y al cabo Tuyo pasado le cuenta su experiencia, tuyo presente Y a este la molda su nueva personalidad Y así el mensaje cada vez que se transmite se pervierte Hasta que un día ya no queda nada del original Si toda ilusión de objetividad se te despedaza La experiencia es la supuesta evidencia en la que te basas Una cosa es empezar bien y despiarte del camino Lo jodido es cuando ya partes de una premisa falsa Intentas pasar tus pensamientos por un filtro Incluso te jactas de ser una persona crítica Pero en la mayoría de los conflictos te ves vencedor moral Y eso es que no eres imparcial, es estadística Y al caso no sigues culpando a la mala suerte No sigues buscando al malo hasta en los accidentes Porque pesa menos la rabia que el duelo Y al menos es un consuelo Tener un palo que apretar con los dientes Porque me miras extrañado No te estoy diciendo nada nuevo Sabes que un puedo solo depende de un quiero y un debo Si lo dice el corazón y la razón sale por huevos Porque me miras extrañado No te estoy diciendo nada nuevo Sabes que un puedo solo depende de un quiero y un debo Si lo dice el corazón y la razón sale por huevos Breathe in to me And breathe out Prove me